Estoy en casa de Gloria Pérez Jacome. Gloria, ¿cómo podríamos destacar algo importante de ti en una presentación? Algo importante de mí en una presentación. O sea, yo misma me presento. Le di una rebuscada ahí, pero eso es. Algo importante de mí. Pues muchas cosas. Ah, la verdad, no, no es cierto. No, pues yo creo que lo más importante en mí ha sido que, pues la educación que tuve, yo creo que gracias a Dios, yo tuve una educación muy completa, me siento totalmente orgullosa. Eso es como un punto que veo a mi favor, honestamente, contra otra gente, porque yo tengo la influencia de mi papá que se ha dedicado, pues básicamente a la política. Mi papá que es un intelectual, que es totalmente práctico para las cosas. O sea, es muy conciso en su pensamiento. Y tengo mi papá que dio clases de literatura muchos años, de derecho, es doctor en derecho fiscal. Entonces tengo esa parte de la disciplina, todo. Y tengo la parte de mi mamá que más antropóloga. Es totalmente espiritual, ha estudiado mucho teología. ¿Cómo se llama tu padre? Mi papá es Dionisio Pérez Jacome. Mi mamá, Gloria Frisión. ¿Dionisio? Otro igual, Dios griego. ¿Ya ves? Por eso te pregunté. Yo a mi hijo, si tuviera un hijo, quiero citar que le pondría Dionisio. Dionisio, Dionisiaco, lo que pasa es que es mucha pasión la que encierra. Es el concepto de la tragedia, son muchas cosas. De la tragedia y del culto dionisiaco, que no es cualquier cosa. Pero bueno, entonces yo creo que tengo una preparación bastante completa. O sea, eso es una. ¿Tu madre, Gloria, se llama? Mi mamá se llama Gloria. Gloria también. Sí. Entonces yo creo que... ¿Qué sus apellidos son? Gloria Frisione. Mi mamá es de ascendencia italiana. Mi abuelo era italiano. Y el abuelo de parte de mi papá era español. Ya murieron los dos. Entonces, pues sí, como que tengo mucha mezcla, yo creo. Muy mezclada. Y lo importante, cuando tienes tantas mezclas de cultura y cuando tienes, te digo, unos polos opuestos de papás, yo creo que lo importante es saber tomarlo mejor, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, tuve una vida como tranquila. Mi familia siempre me apoyó en todo. Tengo cuatro hermanos que somos unidísimos, verás las fotos por aquí. Y entonces, te digo, yo creo que tengo esa parte, o sea, la parte un poco de la filosofía, el gusto por las artes. Mi mamá, bueno, desde chiquita. ¿Qué escuela fuiste tú cuando...? Yo fui al Miguel Ángel. Entonces mi papá es muy... tiene esa parte, ¿no? del derecho. Ok. Y de disciplina y de pragmatismo, no sé cómo explicarte. ¿Y ahorita ejerce todavía? Ahorita está apoyando al gobierno de Veracruz. Él tiene su despacho. Ya da muchas asesorías. Él estuvo como treinta y tantos años en la vida, en la administración pública. De gobernación, en comercio, en el PRI. Fue varias veces diputado, fue varias veces senador. Bueno, mi papá ha estado en todo. Pero ahorita, afortunadamente, ya está un poco más tranquilo. Tiene sus asesorías. Yo dije, ya, mi papá ya se va a retirar. Qué bueno que está... Pues lo llamó el gobernador de Veracruz para que colabore con él. ¿El gobernador de Veracruz? Sí, fue el secretario de mi papá. ¿Este famoso alemán? No, no, Fidel, el de ahorita. Ah, ok. Fue el secretario particular de mi papá. Digo, eso no lo pongas porque no te lo digo en forma despectiva. O sea, fue colaborador de mi papá. Empezó con mi papá. Mi papá es más grande que él. Y ahorita, pues, le dijo, venme a echar la mano. Mi papá dijo, pues, me voy. Tenemos un rancho allá, este, de café. ¿En Jalapa? En Guatepec. Está a ocho kilómetros de Jalapa. Muy bonito Veracruz, ¿no? Muy precioso. Y las fincas, la familia siempre ha sido cafetalera. Está muy mal ahorita la... El negocio está... El precio del café ha bajado muchísimo a nivel mundial. Pero bueno, ahí la llevamos nosotros. Esa nota no me la debiste haber dicho. No, sí, está muy bajo. Es que te lo digo porque... Ahorita que me hablas de la belleza de Veracruz. Bellísimo. Lamentablemente, muchísima gente se está yendo. Mucha gente está resembrando. Todo ese verde que veías por todos lados. Mucha gente se está yendo a Estados Unidos. Pero mucho. Estoy hablando de veras el 60% de los que trabajaban en toda la industria del café. Por los bajos precios. Muchísimos productores. Te hablo del 80%. Igual han cerrado el negocio. Ok. Entonces, por eso te lo comento. Sí es muy lindo. Lástima que veo ahorita tanta pobreza, ¿no? En todo lo que son las fincas de café. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, te digo, a mí me gusta eso. Me gusta la educación que tengo. Me gustan los valores que siempre fueron de familia unida. De veras, yo a mis hermanos es lo mejor que tengo. Y siempre lo digo. Siempre. El pase con la preparatoria después. Después de la preparatoria me fui a Suiza. Pero fue en una escuela de monjas también. O sea, monjas hasta la preparatoria. Sí, hasta la preparatoria. ¿Qué monjas eran otra vez? Del verbo encarnado. Del verbo encarnado. Yo fui feliz. Bueno, mis amigas son las mismas de ahorita. O sea, las mismas. Digo, tengo algunas nuevas. Mi grupo de mí me divertí como loca. Y la gente me pregunta, si tuvieras una hija, yo la metería ahí. O sea, sin duda alguna. ¿Y aún está puras mujeres en la actualidad? Sí, pero ¿qué tiene? Estás con tu... O sea, es una parte de la vida, la educación. ¿Qué quiere decir que ustedes profesan una religión con más disciplina? Pues sí, yo soy católica, pero no necesariamente por ir a la escuela. O sea, yo creo mucho en las bases del catolicismo, ¿no? En los fundamentos. Pero es esta cuestión de ir los domingos a misa y... Pues voy, trato de ir casi todos. Pero tampoco soy tan... O sea, trato... De veras, si estoy en México, por ejemplo, cuando salgo de viajes, cuando falto. Y si digo, chin. Pero yo creo que el concepto de cristianismo va mucho más allá, ¿no? Que diga misa. ¿Dónde sientes, Gloria, que fue el momento en tu preparación cuando alguna circunstancia te motivó a seguir el camino que llevas ahora? Nunca. Nunca. A mí la vida... Nunca. O sea, yo acabé de la prepa. ¿No practicabas el teatro? Bueno, odiaba el... ¿No hacías tu periódico? Nunca. Yo no estudié ni comunicaciones. Sí. Yo me fui, te digo, a Suiza, a un finishing school. Regresé y dije, a mí me gustan los números. Quiero números. Me metí a la Nahuac, estudié administración turística. Dije, llevo números, llevo... Claro, turística. Bueno, turística es que en la Nahuac no es hotelería. O sea, en la Nahuac es todas las materias de administración más turismo. De hecho, salíamos un poco más tarde que los de administración. O sea, la carrera es básicamente administración y cada semestre llevas una clase que te hace ser turismo, hotelería o agencia de viajes. ¿Por qué? Porque, la verdad, porque me gusta mucho el relacionarme con la gente. Siempre me ha encantado viajar, las culturas diferentes. Y dije, si me meto a hacer campañas de publicidad o me meto a hoteles, a estudiar cultura de los extranjeros, me gusta mucho ver el inconsciente colectivo de la gente y las diferencias. Está muy extraño, pero bueno. ¿Te interesa más la sociología o...? Es que en turismo llevaba yo sociología, llevaba psicología, llevaba derechos. Era una carrera como muy completa. Es que yo soy muy extraña porque decía, ¿qué estudiaré en la prepa? Historia, que me encanta, psicología, que me fascina, o ingeniería, porque las matemáticas es lo que más me ha gustado. Todos mis hermanos y yo decía, ¿qué estudiaré? Ah, tus cuatro hermanos. Tus cuatro hermanos. Se me olvidaba, los podrías... Jorge es ingeniero electrónico con un doctorado en sistemas digitales. Imagínate, en Stanford. Matemáticas. Matemático. Dionisio es economista. Dionisio le pusieron también. Al segundo. ¿Y ya tuvo hijos, eh? No, está casado. Jorge tiene tres hijos. Dionisio todavía no, lleva cuatro años de casado, pero ya quiere. Pero se casó. O sea, la esposa estaba chavita y no lo habían querido. Además hizo sus maestrías. Bueno, hizo en Harvard una maestría en el Itamotra. Luego estoy yo. Luego está Alberto. Ahorita vive en París. Trabaja en la OCDE. Él es ingeniero... Ingeniero industrial. Y también... Bastantes números también. Sí, lleva tiempo fuera. También estudió en Harvard después y ahorita está en París. Lleva ya como cuatro años. Viene. O cinco años fuera. Él está casado. También allá. Y luego Lorena, que mi hermana que... Ok, una hermana. Una hermana. O sea, son seis. No, somos cinco. Tres hermanos, Lorena y yo. ¿Y Lorena estudió como tú? Comunicación. Ella es la única que era más de... Ah, ya por fin. Sí, por ella entré yo a la tele. Por ella. Por eso te digo que yo nunca lo planeé. Es más, a mí no me gusta salir en la tele ni actuar ni nada así. ¿No? Pero ¿te interesa viajar? No, no, no. ¿Cómo llegaste a la fuerza informativa? No, viajar... No, no creas. O sea, me metí a turismo. Ya llevas diez años ahí, ¿no? Diez años. O sea, saliendo de la carrera rapidito para la televisión. No. Salí de la carrera, me fui a estudiar. Me fui a la Sorbonne, a París. Un año. Meses. Como ocho meses. Estudiar literatura. Literatura. Bueno. Es que te digo que estoy bien loca, ¿no? Literatura romántica. No, francesa. ¿Todo bien? ¿Francés? Francesa. Estudiamos desde el romanticismo, el realismo, el existencialismo, todo. Sí, bueno, ya después los franceses se ponen muy fuertes. Sí, muy fuertes. No, sí, sí, con Sartre, bueno, ya la verdad ya hace mucho que fue. Pero estudié, me fui a viajar con mis amigas, acabando la carrera, y estudié en Francia, ¿no? Entonces ya regresé. Y dije, pues ya, ¿qué va a ser? Me metí a trabajar a Sectur. Yo venía saliendo y dije, pues, estudié turismo, bueno, administración turística. Me metí al área de dirección, de promoción con Latinoamérica y Europa. La dirección general de promoción con Latinoamérica y Europa. Y dije, bueno, pues empezamos, te digo, a hacer básicamente campañas, todo lo que eran presupuestos, campañas. ¿Pero del gobierno, no? Del gobierno, sí. La Secretaría de Turismo. Hasta que me hartó. O sea, dije, ¿qué es? Un gasto. Para pedir una pluma tenías que mandar diez memos. Y dije, yo no puedo. La verdad, no puedo estar en el gobierno. O sea, no, 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 no me gustó. Duré como un año y cacho. Y me salí. Me metí a estudiar arte contemporáneo al ITAM. Diplomado, sí. Yo dije, no, voy a buscar otra cosa. Pero por fin llegaste a la gloria, ¿no? Ahí, sí. Arte contemporáneo, bueno. Y ahí, cuando estaba precisamente en mis estudios estos, dije, mi hermana trabajaba en TV Azteca, estudiaba comunicaciones y un maestro de la Ibero se la llevó. Le dijo, tú tienes madera, vente. Pero estaba empezando TV Azteca, llevaba meses. Pues en el 95, ¿no? Loren entró en el 93, creo. En el 93. 93, cuando empezó. Sí. Pero fue el 7 lo que empezó, ¿no? El 7. Loren empezó en el 7 a hacer un programa de videos y estaba feliz. Y en la escuela iba en la Ibero y ahí. Y un día la acompañé. Ella llevaba a Loren como seis meses. Loren era reportera de la primera hora. Un programa. Era como el de las mañanas ahorita. ¿Ya dentro del formato de hechos? No. Hechos nada más era el de la noche. O sea, se estaba empezando a formar. Creo que ni empezaba hechos todavía. Estaba empezando. Pero Loren estaba en la primera hora que era como una revista informativa. Entonces, Loren de pronto me dijo, vamos a comer, Loren. Y yo somos muy, muy, muy cercanas. O sea, así extremadamente. Entonces, ahora le vamos a comer. Acompáñame de mi trabajo. La acompañé. Yo sé mucho de deportes. Porque mis tres hermanos son fanáticos. Loren no. Pero mi papá y mis tres hermanos. Yo crecí con los partidos de fútbol. Con palco en el Azteca. Con este... Llegué a ir al Super Bowl. Yo, papá, llévame a los torneos de tenis. Y cuando pude, tuve la oportunidad. Fui a torneos de tenis a Wimbledon, a Roland Garros. Así. Entonces, soy fanática. Te lo juro. Como pocas mujeres, ¿no? Porque así crecí. Entonces. ¿Y tú no practicas ningún deporte? No. Bueno, juego para el tenis. Este... ¿Mejor? Sí. No, esquío. De pronto en nieve, en agua. Pero no. No, este... Ninguno muy bien. He jugado tenis en mi vida. Pero soy bastante chafa. No, no. Entonces, este... Mi hermana me dijo, acompáñame. Y la acompañé. Y estaban haciendo un programa nuevo de deportes. Encontré a los chavos de deportes. Los que están hasta ahorita. Oye, Lorena. Que estamos haciendo un programa. Y Lorena. Es que yo no sé nada. Yo no sé ni lo que es gol. No me digan a mí. Es que queremos una conductora. Tú. Mi hermana es muy buena para deportes. Y yo, ¿qué les pasa? O sea, yo estaba en su oficina así, no. Sin conocer a nadie. O sea, me pusieron a platicar. De deportes. Yo les empecé a platicar de deportes. Les llamó la atención. Dijeron, pues, una chava que sepa. Qué raro, ¿no? Y en eso llaman a José Ramón Fernández. Mira, ella es la que sabe. Llega a José Ramón Fernández. Se pone a platicar conmigo. Yo a temblar porque yo lo veía desde chiquita, ¿no? José Ramón Fernández. Olimpiada tras Olimpiada, ¿no? Sí, te lo juro. Y me dice, me dice José Ramón, ya te quedas tú en el programa. Yo, pero yo no sé tele. A mí no me gusta la tele. Yo estoy aquí acompañando. Sí, sí, sí. Por favor. Y se va. Llega el productor y me dice, Gloria, ¿podemos hacer unas tomas? Y yo, no, yo vengo de colita de caballo. Por favor, necesitamos una conductora. Hemos hecho castings, pero pues, o están las que de plano no hablan, o están las que no saben de deportes o así. Nos gustaste tú y yo. No. Entonces llegué a mi casa y dije, Lore, nunca más te acompaño. Están locos. Y me hablaron aquí. ¿Sabes qué? Por favor, ven a una junta. Ya te quedaste para el programa. Y yo, Lore, no. Me dijo, nena, por favor, ve mañana. Diles que no. No me vas a quedar mal. Yo llevo en TV Azteca. Estaba Lorena empezando. Por favor, ve y di algo. Si no, imagínate cómo voy a quedar yo. Ok. Llego a la junta a decir que yo no quería. Me sienten. Miren, es la conductora con ocho clientes. Todos los reporteros del programa. Me salí a llorar al baño. Para no hacerte el cuento largo, entré. Dije, bueno, pues lo voy a intentar. Entré el siguiente lunes. Esto era un jueves. ¿A la televisión? A la televisión. Sin tener idea, más que conocer el tema del que hablaba. Eso sí sabía. Pero yo de tele me hablabas de cámaras. No sabía qué cámara voltear. Bueno, fue un desastre. Eso se aprende rápido, ¿no? Para mí, que era, bueno, soy bastante tiesa todavía. No creas si me hablaban de Pew y de Vol. Entonces, en ese programa duré como nueve o diez meses. Pero, este, el programa se acabó porque lo compró Broadway y lo cambiaron por X, ¿no? Pero yo ya había aprendido a hacer reportajes. Entonces, me gustó hacer reportajes. Me contrataron del mismo programa que estaba Loren para hacer reportajes. Y luego me hablaron de hechos. Y Loren otra vez me convenció porque ella también estaba en hechos. Me habló Javier a la Torre 20 conmigo. Y empecé a cubrir cultura y espectáculos. Dije, después de deportes, bueno. Y empecé a cubrir cultura y desde exposiciones y espectáculos. No me gustan mucho. Yo dije, telenovelas y eso, ni me pongan. Pónganme músicas. No, no sé. Nunca he visto, no sé. No conozco la verdad. Y hay gente muy preparada y todo para que yo, que no sepa, esté hablando de eso. Yo no soy ninguna autoridad. Cine me fascina. Y la música. Eso lo puedo cubrir yo. Y lo que son exposiciones, lo que es museos, arte popular o no popular. Me dijeron, va. Y ya había otros reporteros que cubrían lo que son chismes, novelas y eso. Duré ahí casi cuatro años. Empecé a viajar mucho porque iba al Festival de Cannes, al Festival de Berlín y a Brasil y me iba a entrevistar a Don Travolta, a Bruce Willis, a Julia Roberts. O sea, me la pasaba así. O sea, no te mandaban a ti, sino al equipo de La Fuerza, ¿no? Mandaban al equipo, pero yo era la que lo cubría. Claro, pero con el camarógrafo siempre. No, porque las distribuidoras te invitan y te ponen cámara. Pues es parte de su promoción, ¿no? De cine. Ok. ¿Y a quién te tocó entrevistar? No es difícil conseguir. Me tocó entrevistar a Tom Hanks. A Bruce Willis. A Don Hanks. A John Travolta. Arnold Schwarzenegger. A Harrison Ford. A Schwarzenegger. A todos. A Nicholas Cage. Antes de que fuera... Antes de que fuera gobernador. Sí, hace como cuatro años. A Andy García y a Julia Roberts. A veces a Los Ángeles, a veces a Nueva York. Y a que ir hasta Hawái. Es que mira, las distribuidoras de cine, esto te lo comento, digo, no sé a qué no lo vas a poner, pero es interesante. Las distribuidoras de cine pagan al actor, lo contratan y la promoción está incluida. Entonces, en vez de pasar a los actores por todo el mundo, organizan lo que se llaman junkets, que invitan a la prensa de todo el mundo. Hacen uno para Europa, uno para América y uno para Estados Unidos. Generalmente son en Los Ángeles y en Nueva York. Tienen ya montado el hotel, el cuarto con cámaras. Invitan a toda la prensa. Te tratan súper bien, te llevan a la premiere y te dan las entrevistas con los actores. Y ellos ponen la cámara y todo. Y yo lo que tengo que hacer es hablar de la película, lo cual a ellos les conviene mucho. O sea, a mí me... Claro. A veces las acababa. Yo les dije a mí, me pueden tratar como reina, mandarme en primera. Si está mala, con la pena, ¿no? Y ellos saben que así es, ¿no? Bueno, de ahí va a salir mi primera pregunta. ¿Cómo definirías el arte contemporáneo? Bueno, el arte contemporáneo... ¿A qué se dedica un artista contemporáneo? Hay que recordar que el contemporáneo es considerado el siglo pasado. Ahorita ya estamos en una época de posmodernismo, ¿me entiendes? O sea, el contemporáneo, en términos de palabra, contemporáneo es ahorita. O sea, ¿en qué momento se acabó la modernidad? Pero el arte contemporáneo como arte se acabó como cuando empezó, como por los 70, con el arte de abstracción. Pero contemporáneo tú cuando usas... O sea, contemporáneo la palabra sí es así, pero para términos. O sea, es como hablar de realismo, de romanticismo. ¿Como una corriente? Exacto. Para términos de arte es como una corriente. Fue la corriente del siglo XX. O sea, arte contemporáneo se considera... Pero el siglo XX es arte moderno. Arte moderno y contemporáneo. O sea, es que moderno es como toda la gama. En los últimos 20 años, pues ya es arte contemporáneo. No. El arte contemporáneo... Es porque son artistas. Yo lo entiendo porque son artistas de nuestra generación. Sí. Que son nuestros contemporáneos. Así se dice. O sea, la palabra sí es contemporáneo, son nuestros contemporáneos. Pero en arte, arte contemporáneo como corriente... O sea, hemos pasado... Creo que ya hay dos corrientes más después del arte contemporáneo. ¿Me entiendes? ¿Qué sería? Que sería. Uno es posmodernista. Pero el posmoderno es más bien una reflexión filosófica, ¿no? Es que todas las corrientes de arte llevan... No específicamente de arte. Es que todas las corrientes de arte tienen sus manifiestos. Y tienen sus... Eso fue lo que yo estudié. ¿Manifiestos? Tienen sus manifiestos y sus expresiones... O sea, hay un manifiesto del arte posmoderno. No. Hay manifiestos de Dalí. Hay manifiestos del surrealismo. Ok, del surrealismo, sí. No, y del dadaísmo y del cubismo. O sea, casi todo va muy relacionado. Entonces, después del posmodernismo, ¿qué es lo que nos vino? No, la verdad, ahí sí ya no sé. Yo no estudié esto. Yo diría que es el arte now. Es que los happenings, el now... Si quieres, ahorita le pregunto a mi hermana. No se puede escribir la historia en ese sentido, ¿no? O sea, lo que está pasando ahorita, si no quieres... Estamos de acuerdo que no sea contemporáneo. Sí es contemporáneo, pero en...